Hoy Cocino Yo presenta Harida Hoy vamos a cocinar un plato típico marroquí que se llama Harida, una sopa de verdura y aquí tenemos todos los ingredientes cebolla fina picada, apio picado, garbanzos cocidos, una cucharadita de harina fina de maíz cilantro picado y perejil picado, tomate natural triturado y caldo de pollo y un poquito de aceite de oliva para pochar y comenzamos la preparación Vamos a pochar primeramente la cebolla y el apio Pochamos la cebolla y el apio con un poquito de aceite como estamos viendo y añadimos un poco de sal Aquí tenemos la cebolla ya pochada como estamos viendo y ahora le vamos a añadir el perejil picado y el cilantro picado Vamos moviendo y ahora seguidamente le añadimos los garbanzos cocidos y mezclamos y ahora el tomate natural triturado que lo vamos a mezclar con la preparación anterior y ahora una vez mezclado vamos a añadir el caldo de pollo y ahora dejamos cocer a fuego lento unos 15 minutos 20 minutos aproximadamente para que se haga bien el resto de las verduras y se poche todo bien y ahora como estamos viendo ya han pasado los 15 minutos y vemos que ya ha adquirido la tonalidad roja que está todo bien mezclado y ahora vamos a coger un bol y sacamos un poco de caldo aparte en ese bol para mezclarlo con la harina fina de maíz batimos bien para que no queden grumos y ahora una vez que está bien batido que no quedan grumos lo añadimos al resto de la sopa ahora subimos el fuego durante unos 5 minutos para que se vaya espesando bien la sopa y vamos moviendo de vez en cuando para que no se nos pegue ni se nos tropee y una vez pasados otros 5 minutos de reposo ya tenemos nuestra sopa lista para servir y es aconsejable servirla muy caliente ya tenemos nuestra sopa lista presentamos en bol con una ramita de perejil una rodajita de limón para alinear a última hora antes de comer y como sugerencias antes de servir se puede añadir a la olla unos filitos finos y buen apetito no como sugerencias antes de comer Gracias por ver el video